CDMB Una jornada de limpieza realizó la CDMB en instalaciones del Instituto Liceo Patria de la 5ª Brigada. CDMB, unidos por el ambiente. Esta jornada ambiental la hacemos con todo el agradecimiento al batallón, pues durante todo el año apoyaron muchísimas actividades ambientales, jornadas que realizamos en muchos municipios de la jurisdicción de la CDMB. Entonces hoy estamos apoyando para el embellecimiento y el mantenimiento de las instalaciones del batallón de la 5ª Brigada. En estos momentos estamos haciendo la poda de unos árboles en el Liceo Patria. Esperamos para el próximo año. Poder seguir trabajando unidos por el ambiente con el batallón de la 5ª Brigada para poder seguir asistiendo muchas comunidades que necesitan jornadas ambientales. Bueno, a la comunidad queremos enviar este mensaje de que cuentan con el apoyo de la corporación que mancomunadamente trabaja de la mano con el Ejército Nacional, específicamente con el batallón ambiental.